¡Suscríbete al canal! Y después de una semifinal en playa, ya tenemos tres finalistas, Jenny, Regina e Ismael. A estos cocineros les queda un reto final. El ganador se llevará el codiciado título. No esperemos más. La emoción está a flor de piel. ¡Que comience la final de MasterChef México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores del jurado, los veo contentos, emocionados, elegantísimos. Chef Benito, ¿cómo se siente? Lleno de alegría. ¡Emocionadísimo! ¡Emocionadísimo! ¡Definitivamente! Muy bien, Chef Benito. Chef Betty, cuéntenos las emociones que pasan por usted en este momento. Pues cerrando un círculo, un círculo que nos ha reunido por muchas semanas y que hoy tenemos tres grandes finalistas. Hoy se cierra la puerta de MasterChef México, pero muy contenta. Contenta de ver el resultado hasta hoy y esperando una gran final. Y bueno, no puedo esperar para conocer las impresiones de mi querido Chef Herrera. Dígame usted, ¿cómo se siente? Bueno, señorita, yo estoy muy motivado el día de hoy, fíjese, porque estoy esperando que dos de los participantes que van a contender el día de hoy se vayan profundamente decepcionados a casa. ¡Chef! Pues sí, porque nada más va a ganar uno y los otros, ¿qué? Pues, va afuera. Ahí nos vemos. Gracias. ¡Adiós! Vamos a darle la bienvenida a los 15 ex-participantes que entregaron todo en sus estaciones, pero desafortunadamente les faltó sazón para llegar a esta final. ¡Bienvenidos, ex-participantes! Es una emoción muy grande regresar nuevamente a ver a mis compañeros. Estoy muy contento de volver a verlos, de llegar a mi casa porque fue mi casa. Para mí volver a la cocina de MasterChef, pues, son muchas emociones, ¿no? En realidad es algo que cambió mi vida completamente. Me da muchísimo gusto verlos a todos otra vez, estar juntos los 18, es increíble. Nos encanta tenerlos aquí nuevamente en la cocina de MasterChef. Se ven muy elegantes, guapísimos todos. ¡Gracias! Igualmente. Nosotros los hemos extrañado muchísimo y me imagino que ustedes también extrañan mucho, ¿no? Sí. Los mandiles negros también, ¿no? También. Los regaños. También. Me entristecí más porque, pues, me vi en ese momento ahí, que ahí pude haber sido yo. Me hubiera encantado llegar a la final y es muy decepcionante que me quede a un pasito, pero ni hablar. Osiris, ¿cómo fue salir a ese universo en donde es usted tan bienvenido, aclamado, aplaudido? Sí, me dolió mucho irme de aquí. Venía con muchas esperanzas, muchas ilusiones, pero, bueno, también reconozco mis errores y me ha ido muy bien. Me fui, este, con muchos beneficios y, obviamente, agradecido por todos ustedes. Estoy muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Willy, nos gustaría saber si realmente ya pudiste agarrarte a puñetazos de manera profesional en un ring o no hemos llegado a eso. Sí, claro que sí. Pues, la meta es campeonatos y pienso ser el mejor del mundo. Eso mismo dijiste cuando llegaste a Masterchef y mira. La verdad, también le he estado metiendo a la cocina. Estaba aprendiendo mucho. Estar aquí me sirvió demasiado para enfocarme. De por si era disciplinado, ahora mucho más. Masterchef me deja muchas lecciones de vida. De las más importantes es, aunque la gente piense que no puedes, hazlo. Y, aunque no lo logres, no importa. Lo intentaste y no vas a morir con él. ¿Qué hubiera pasado? Ali, ¿cómo te recibieron en tu casa? Muy bien, ¿no? Como si cumpliera años, parecía. ¿Te extrañaron? Sí, un poco, supongo. Masterchef me ayudó muchísimo para aprender un poquito el rubro de la cosa. No he tenido que sentir esa regresión de cuando me corrieron. No, no me corrieron. Yo, o sea, no. ¿Sí me explico, no? Aclaremos el punto. Aclaremos el punto. De la sierra de Chihuahua, Anaceli. ¿Cómo te trataron allá? ¿Qué ocurrió después? Ah, sí, ya me lo dijiste todo así. Llegaste riendo y todos se rieron y nadie dijo nada. No, yo, de mí misma y de todos mis horrores prácticamente. Aprendí muchísimo de ellos. Realmente, algo muy impactante para mí y en mi vida. Mi Masterchef es de disciplina. Y es de no decir hasta aquí llego, sino de darlo todo. Patricia, ¿regresaste a casa? Sí. ¿Cómo ha sido tu vida en estos meses? Pues normal, en casa y trabajando. Recibido muchísimo cariño de muchísima gente que no conozco, que no esperaba en parte de las redes sociales. Señor Stanley, ¿cree usted que dentro de la cocina hay comedia? Hay comedia y hay drama, pero sobre todo mucha comedia. Siempre ha sido disfrutar de la comedia. Estoy al borde de las lágrimas, de tanta risa. Sus metáforas media retorcidas. Sí me parecen muy divertidos. ¿Usted en este ratito habló más que toda la temporada? Es que no me perdían hablar. Me coartaban. ¿Envidiosos? Señor. Adi, seis maridos. Me gustaría saber si ya te volviste a casar. ¿No? No. Todavía no, pero ¿estamos bien encaminados? Mira, hay una fila así como de aquí hasta Puebla. Algo que me sorprende mucho es la cantidad de mensajes que me llegan de hombres diciéndome que qué bonitos ojos, que qué guapa estoy. ¿Es el para cocinar? No, yo lo cocino. Eso te encargas tú mismo. Incluso me ponen, oye, yo quiero ser el séptimo, ¿dónde firmo? Y yo, o sea, dice mi hijo, bueno, pues que te manden la copia, se está de cuenta y ya hablamos. Bueno, mis queridos exparticipantes, les voy a pedir que me acompañen de este lado para recibir a los finalistas. Lamento no ser uno de los finalistas porque de verdad quería el premio. Bueno, esta cocinera siempre le puso mucho amor a la cocina, mucho humor, nuestra coqueta, Jenny. ¡Bravo! Para mí estar entre los tres mejores significa, pues es lo que no me esperaba. Y al final, pues solamente va a haber un ganador. Pero hoy, con el simple hecho de llegar a la final, ya soy una mujer triunfadora. Obvio, tengo que entrar así todo lo sexy posible para sentirme muy Jenny y disfrutar el momento. Muy guapa, Jenny, muy guapa. Gracias, hace lo que sea. Cantidad y calidad. Me voy a tardar más, pero esta noche cena, Jenny. Vamos a ver si hoy Benito afloja y deja que le agarre esos bigotitos. Mi querida Jenny, dime que traes una bomba, por favor. A la de tres bombas. Una, dos, tres. ¡Bomba! Señor Benito, buenas noches. Buenas noches. Qué hermoso reloj trae. Ha de ser de marca cara, porque por ahí dicen sus amigas que por ser de marca cara no se le para. ¡Bomba! El reloj. ¡Bomba! Benito sabe que es con cariño y mucho respeto a Solange, no te preocupes. Preocúpate si gano. Jenny es una persona que tiene un corazón grandísimo y súper dulce. Cuando estás con ella, no paras de reír. Y bueno, nuestro segundo finalista es un cocinero que hace fusión entre la cocina mexicana y la oriental. Y él es nuestro queridísimo Ismael. Ser uno de los tres finalistas es, híjole, no sé, no me la creo. Me siento un poco nostálgico porque va a ser la última cocinada en la cocina más famosa de México. Me siento triste, me siento feliz, me siento nervioso, me siento emocionado. Es un mix de sentimientos. Creo que la persona que es más apta para soportar la final es chino, pero todo puede suceder. Y por último, una joven y simpática cocinera, Regina. Al entrar a la cocina y ver a todos mis compañeros, siento una alegría enorme de recordar todo lo que vivimos juntos. Pero creo que si llegué a la final es porque supe escuchar a los chefs, seguir sus consejos, aprender de ellos. Y pues perseverancia ante todo, dándolo mejor en cada cocinada como si fuera la última. Sí creo que de los tres que están en la final ahorita, Regina no se merece estar ahí. Regina nunca le ha hecho daño a nadie. Es una niña muy dedicada, que tiene talento, que nadie le ha regalado nada en esta vida. Todo lo ha trabajado y lo ha luchado. Mi querida Jenny, llegaste a la final. ¿Qué emociones pasan por ti en este momento? Son sentimientos encontrados. Siento ahorita muy hermosa en que veo a todos mis compañeros. Los quiero mucho, mucho a todos. Unos más que otros, pero a todos. Pero el estar aquí es algo que jamás pensé en mi vida. Siempre en la comodidad de mi casa veía el programa y lo disfrutaba. Y mis hijos me decían, mamá, tú tienes que ir. Y pues aquí estoy. Y hoy por hoy tengo un motivo por el que estoy, que son mis niños de Xcum. Maná ha caído del cielo. Así que todo lo que ocurra hoy va por ellos y mis hijos. Si llego a ganar, que ojalá Dios quiera, pues voy a tener unos centavos para poner un negocio ahí para esa gente que lo necesita. Mi querido Ismael, estaba súper nervioso en la semifinal. Tú que siempre estás con un temple impresionante. Hoy, el día más importante, ¿cómo te sientes? Estoy nervioso de igual manera, pero me siento un poquito más tranquilo. Me da mucho gusto poder ver a mis compañeros. Me dan sentimientos encontrados. Estás emocionado. Cuando los veo y me doy cuenta que es la final, que ya no voy a ver a mis compañeros, por eso sí, como que me gana un poco la nostalgia. Y hoy, lejos de estar nervioso, quiero divertirme y disfrutarlo, que es cuando ha sido cuando mejor cocino. Hasta se me puso la piel chinita. Janet, ¿puedo pasar un momento con Ismael? Sí. ¿Voy a pasar? Es que le traje una cuchara de la suerte para que pruebe. La cuchara de la verdad. El día de hoy me da una cucharita, entonces, si no gano con eso, entonces, no sé con qué. Mi querida Regina, y tú al contrario, siempre muy tranquila, con mucha templanza, pero estamos en la gran, gran final. ¿Cómo te sientes hoy? Nunca me imaginé que iba a llegar aquí. Y me siento muy honrada y muy agradecida por la oportunidad. Todavía ni siquiera sé si lo merezco, pero le agradezco a la vida por darme la oportunidad de haber vivido esto, de haber aprendido todo lo que aprendí. Y muy honrada y muy orgullosa de estar junto a estos dos cocineros, que la verdad son enormes en la cocina y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me siento muy agradecida por la oportunidad que fue esta aventura, el crecimiento que creo haber tenido. Bueno, cocineros, sabemos que es un día muy especial, que hay mucho nerviosismo, muchas emociones, pero bueno, les queremos brindar apoyo y para eso, pues, les tenemos una sorpresa. ¡Adelante, señores! Aplausos 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 Siempre se entrega, ayuda, se da de sí misma, da todo lo que tiene. Mi mamá está en la final y si he llegado hasta donde estás es por algo. Tenerlos ahí sí va a ser una emoción muy grande que a ver si no me perjudica porque soy una persona muy emotiva. Tu papá. Pues obvio, le tengo que presentar a su papá, papá Benito. Obvio, a su papá. Perdón. Mi querido Ismael, para que ese nerviosismo baje, también tenemos una sorpresa. Adelante, señores. Este, viene mi hermana, mi papá y su esposa. Que Ismael llegue a la final para mí es impresionante, es mucho orgullo. Muy feliz por él. Yo siento que Ismael tiene mucho por él para llegar a este final. El amor por la cocina básicamente nace por mi familia, entonces toda la vida he estado como en contacto con la cocina. Y en esta ocasión, mi querida Regina, te tenemos una noticia. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? También tenemos una sorpresa para ti, muñeca. Claro que sí. Adelante, por favor. Los veo cruzar la puerta y no puedo aguantarme las ganas de correr a abrazar a mi mamá y a mi hermana. Que Regina esté en la final significa un logro muy grande para ella. La admiro muchísimo porque es una niña que siempre que se propone algo lo logra. Nos sentimos profundamente complacidos de tenerlos hoy y que nos acompañen toda la suerte del mundo. Bueno, finalistas, como aquí todo puede pasar y esta es una gran final, nos engalana un gran chef. El chef Bruno Oteiza. El que el chef Bruno esté aquí con nosotros aumenta mucho más mi presión porque no le puedo quedar mal ni a ninguno de los tres jueces ni a una eminencia como él. Bueno, yo soy Bruno Oteiza, no sé si me conocerán o no. Llevo mucho tiempo aquí en México. Yo empecé, soy originario de San Sebastián en Euskal Herria, en el País Vasco, en el norte de España. Y el día que cumplí 24 años llegué a México. Antes de esos 24 años estuve trabajando en restaurantes en San Sebastián, en España, en Francia. Y cuando llegué a México pues me puse a trabajar en El Faro de Belgrado, un restaurancito que se llamaba La Barandilla. Luego estuve muchos años en Tezca y después, pues los últimos años en Vico. Recientemente acabamos de abrir en Monterrey, Nuevo León, un restaurante que se llama Cibao. Para mí, una nueva aventura y una aventura increíble. Es delicioso. Delicioso. Todo. ¿No trajo un poquito? Si uno quiere aprender de los grandes, hay que seguir a los grandes. Y lo sigo con profunda admiración. Bueno, Bruno y yo somos como hermanos. Recientemente estuvimos juntos en San Sebastián y pues, un verdadero honor que estés aquí, de verdad. El honor es mío. Un gusto enorme. El restaurante que Bruno acaba de abrir en Monterrey, que es el rancho donde yo vengo, viene a inyectar un aire nuevo, así, un aire diferente. Él está jugando con cocinas españolas, con cocinas mexicanas. Porque, de hecho, nuestra cocina es justamente una fusión, es una integración de culturas, de ingredientes, de tendencias, de estilos. Entonces, eso es lo que ha hecho que la cocina mexicana tenga el nivel que tiene. Y gracias a migrantes como Bruno, que viene y pone esta cocina, pues nada más vean el currículum que tiene la cocina para que se enteren de quién es. No pudimos haber tenido mejor invitado en esta ocasión. Muchas gracias. Con el chef Bruno, siento una buena conexión porque hacemos cosas muy similares. Bueno, para que nuestro chef invitado los conozca un poco mejor, ¿qué les parece si vamos a ver los mejores momentos de MasterChef de esta temporada? La vida les va a dar constantemente lecciones y hay que aprender a aceptarlas y asumir las consecuencias. Yo no quiero mediocridad, eso es un concurso. ¿Qué están haciendo aquí? Tan horribles sus dos platos, ni siquiera tengo palabras. Un plato triste, desangelado. Vi a Santino pelando sus ajos cuando no nos correspondía. Eso está muy grave. Nunca me voy a disculpar por hacer la voz ante quien sea. Si ustedes no están organizados, no van a lograr llegar a cumplir el reto. Mi teoría es que ustedes necesitan que los traten mal para que saquen lo mejor de sí mismos. Yo no quiero cocineros conformistas. No hay ingrediente malo, sino mal preparado. Es una sensación en no sé cómo. Ese cuchillo me estaba estorbando. La próxima vez que te quieres cortar, córtate el cuello. Yo estoy cansada de oír las excusas que me han dicho hoy. ¿Cuál es la entrada y cuál es el plato fuerte? El plato fuerte no está. ¿Eh, qué pasó? Stanley, ¿qué ch... está usted pensando? Por favor, dígame algo. Claro que soy expresivo, pero no voy a ser expresivo para él. No, no escucha ni... Explícamelo, por favor, porque yo sigo con eso que me está haciendo así la sangre. Por mí, que se evapore, no me interesa. Oh, esto no pinta nada bien. Prefiero quedar como per... por no saber esto. En mi cabeza, refrito, será solo como refreír. No, el per... soy yo. Tienes razón. Denos el mandil negro y se acabó. Hubo un error y que hay que asumir la equivocación. Punto. La receta era fácil, se leía bien. Sí, sí. El orden era importantísimo. Con la frente de Nato. Quiero que me veas a los ojos. No puedo, Chico. Patético, deplorable, mediocres a más no poder. Lo que hoy pasa es una falta de previsión. A usted no le debería haber pasado. ¡Wow! Esta sí es la cocina. Y peor, ustedes decidieron meterse a este juego. Bienvenidos al primer reto de campo a bordo del tren. ¡Chefe! Esto no me gusta montado aquí. ¿Pero así es? A cambiarlo rápido. Esto va a ser la sopa del fracaso y la frustración. Entiendo la complicación de cocinar dentro del tren. Se mueve, hay mucho calor. Por primera vez, el equipo perdedor tuvo una calificación negativa. Fantástico que vengan los bomberos. Miren nada más qué belleza. ¡A la madre! ¡Ay, fuera! Esto es la cocina, es un campo de guerra y tienes que chutarte la vida. ¿Qué vemos? ¿Qué vas a hacer tú? Ya no, quiero perder el tiempo. Nada más dime qué hacer, cabrón. Ya. O sea, esto es como no hacer un cabrito. Esto es una ca... Disculpen. Acaban de inaugurar el Día Nacional de la Catástrofe Culinaria. Válgame. ¿Ok? Te he dicho cuatro veces que las alcaparras van picadas. A ver, ahorita ya solo se escucha la voz de la capitana y ya no se a callar. Le mete el humbra al equipo, le mete tensión. ¿Qué va a poner en tarde? Díganle ustedes a ver ahí. ¿Tiene ingrediente que no esté bien? Cabina todo. Es una suma para poder servir un gran plato. Un gran plato. Carne cruda. Ay, cabrón. Un plato de dedo. Vamos a... Coser. Estaría yo muy pirada de mi cabeza si pensara que se cortó a propósito. Bueno, la actriz es ella. Yo no vengo a actuar. Yo me corté porque soy un cocinero. Tierrita de alacrán. Manos arriba. Alcohol, por favor. Siéntate, siéntate, siéntate. Fue un patapuz, un telel, un soponcio o un tramapá. Me faltaron huevos para... Si te faltan huevos, yo tengo manera de arreglar ese problema. ¿No? A mí siempre me sobran huevos. Pues a mí sí me faltan. No, pues yo me encargo. ¿Cómo se llama el plato? Noche candente. En una sola cama hay cuatro camarones de diferentes tamaños y colores. Llegaste tarde, está gorda, ya tiene dueño. Ay. Vieja ofrecida esta. Ay, vida hermosa, la quiero. Le vamos a pedir a un experto en Masterchef que nos explique de qué se trata este reto casi. Conocer y ellos van a tener que alumbrar muy brevemente el supermercado que está a oscuras y el televidente se va a divertir mucho con el sufrimiento ajeno. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! Por primera vez en la historia con un mandil de Masterchef. Corre el reloj con una velocidad diferente cuando estás en la cocina que cuando estás frente a la cocina. ¡Ay, me va a dar! ¡Ay, me está dando! ¡Ay, Jesucristo! Bájate de esa cruz y ven a sacarme de esta, por favor. Me recordé cuando perdí a mi niña y en la lápida decía lo burtos. Hay un avión de juguete y esto para mí es muy importante porque mi papá era piloto. Pues aquí está representado un poquito de la historia. Una de las cosas que más recuerdo de mi papá es esa sonrisa. Después de 10 años que no está, lo recuerdo todos los días con esta sonrisa. Mi papá se murió cuando yo tenía 4 años y tengo pocas memorias de él y de las pocas que tengo son los toros. A mí nunca me gustaron las barras. Lo que sí anhelaba era una casa para mi mamá y la tiene. En esta ocasión no se va a salvar nadie. ¿A dónde creen que van? ¡Al reto de eliminación! ¡Adiós! ¡Adiós! Uno de ustedes va a tener un viaje del no retorno. Jamás, jamás volverá usted a pisar la cocina de Masterchef. Los caballeros como usted se levantan con orgullo de sus peleas. Ya bien me he dicho de cocinar o morir, hoy muero. Hice como que derramar una lágrima, pero como ya derramé demasiadas, entonces dije, ah, pues bueno, lo dejamos para después. Al cabo, pues es momento de ellos. Echas para atrás y te acuerdas de ciertas cosas, hasta me dan ganas de chillar. Tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos, tus historias. Eso es lo que siempre imprimes a la hora de cocinar. Y vas encontrando tu manera de ver la vida, tu manera de sentir, tu manera de expresarte, que eso al final es tu cocina. Con razón decían, extraño tanto el estrés y los regaños. Pues sí, porque hubo muchos, muchos en esta temporada. Qué emocionante, ¿no? Acordarse de todo eso. Recordar es volver a vivir y creo que sí, es muy cierto. Jenny, eres una finalista y tenemos una sorpresa para ti. Vamos a ver cómo fue todo este paso en la cocina de Masterchef con Jenny. Mi nombre es Jenny Falla, vivo en la hermosa Blanca, Mérida. Yo estoy aquí porque tengo un comedor de niños. Tengo el objetivo, quiero que en la comunidad donde están, que es en Uxcún, en Mérida, poner un restaurante regional para crear una fuente de empleos para las mamás. Dejando a los niños así nada más. Y entre pasajes y comida, pues no les alcanza. Tengo la necesidad de cocinar un platillo que me identifique con mucha coquetería, picardía. Me lo voy a comer a besos, ni modo. Es algo inevitable. Entra a la cocina de Masterchef, Jenny. Jenny, coqueta. Ay, no me digas que no. Aunque me cuese la chamba aquí, le tengo que agarrar un bigotito. Empezamos bien, ¿eh? La que es buena en la cocina, es buena en la cama. A eso nos dedicamos, a dar placer por la boca. No estoy buscando en lo particular nada, así soy. El respeto sí siempre va a existir. Yucatán en usted, en su corazón, ¿qué significa para ti este platillo? Todo un mundo de tradición, de cultura. Mi tierra, Yucatán, tiene mucho que ofrecer y a través de mí lo estoy proyectando en estos platillos. Para satisfacer a mis jueces, sobre todo a Benito. Ojalá pueda seguir demostrando mucho más lo que puedo dar y lo que puedo hacer. ¿Qué te gustaría que estuviera allá abajo? Dale los bigotes. ¿A poco la pongo nerviosa? ¿La verdad? Claro. Me encanta. Yo me quiero cocinar, ya vi. Claro, yo me cocinaré para usted. Ah, para mí. No va a ser la única ventaja. Vas a tener otra. Parte oscuro con la gente. Soy muy exigente, ¿eh? Usted, enséñeme, porque en la casa va a comer lo que usted quiera. Mi amor, por favor. Ah, mi amor. Abra la caja. Ay, qué. Enséñale a Jenny lo que hay en el fondo de la caja. Ay, lo amo. No beso al sapo, te beso a ti. Dale un abrazo, Jenny, por favor. Es un podrón. ¿Qué pasó, Jenny? Perdón, perdón. Al pasar por un panteón, me gritó una calavera. Si no me lo vas a dar, enséñamelo si quieras. En la cocina tiene que haber pasión y sazón. Si no, no se puede hacer nada. El tronco navideño no va a... No, ahí de tronco fue tronco. Me hubiera encantado que me entrara un tronco, pero pues no. ¿Qué pasó? Ay, quiero el señor árbol. ¿Qué pasó? Esta noche cena Panchito. Tenemos una gran sorpresa. La esposa del chef, Benito, todavía esperaba menos eso. Oso, o sea, me quise tapar. Jenny, explícame lo de la bomba y eso. ¿Qué bomba? Todo lo sé, ¿eh? Ay, gente, ya lo sabe para qué me pregunta. Me dan ganas de matarla. No me podría matar a veces. ¿Qué pasó? Que haga de mí lo que quiera, que me maten. ¿Qué decepción es esta? Perdón, ¿qué platillo es este? Es algo muy sencillo, casero. Esto no es cocina casera, esto es cocina de una competencia. A nivel nacional es muy importante. Fantástico, que vengan los bomberos. Venga, miren nada más qué belleza. El amor de mi vida me está llamando la atención. No, es posible. No me percaté que estaba caliente. No me justifico. La próxima vez así con la mano, tóquela a ver si está caliente. Tienes un ataúd que no puedes usar porque se lo prestaste a los ineptos del equipo de al lado. Mejor vete a cocinar con ellos. Una de mis peores memorias sustrativas es cuando estuve en la escuela militar y nos daban de comer terrible. Esto sabe a eso. Fallido, triste, lamentable y vergonzoso. Oh, por Dios. Presentaste presumiblemente el peor postre de la historia de Masterchef. Perdóname, de veras. La presión está grande, ¿verdad? No se vale venir a presentar un plato para luego dar disculpas y excusas. Gracias a Dios, aunque simule esa rera, porque el Señor de Dios, aquí estoy. Se llama Patitas al Hombre. Me hace sufrir mucho, Jenny. No hay chiles que valen la pena. Yo lo sé. Conejo apasionado al pipiamos. ¿Y esto le entramos por la cola o por la cabeza? ¿Qué le gusta más? Es mi vaina. Yo detesto la Navidad, pero el plato está bueno. Gracias. Y el plato ganador es el Kama Sutra. Felicidades. ¿Qué pasa? El ganador de este reto, el postre del equipo amarillo. La felicito por la salsa. Gracias, muy amable. Perú, mexicano, el extremo. Me gusta. Cocinar para mí es poner todo lo mejor de mí en un plato. Primer cocinero que pase a la final, pulpo y pescado divino. ¡Eh, millón! Ya estoy en la final. Voy por ese millón porque mis niños lo necesitan. México les amo, gracias. Me siento tan bendecida y afortunada de estar aquí. Y esto, pues nadie me lo puede quitar. ¿Y se lo enseñó siquiera? No, no aún. Todavía. Con el millón, tal vez. ¡Oh! Con dinero, baila el chef. Ha sido extraordinario tenerte aquí. Te hemos disfrutado de principio a fin. Geni, genial. Nuestro querido Ismael, nuestro caballero de esta noche. También tenemos un recuento de todo lo que ha sido tu camino por esta maravillosa cocina. Vamos a ver. Tengo 28 años. Yo nací aquí en la Ciudad de México. Soy de padres chinos. Me gustaría lograr este reto que es MasterChef. ¿Qué nos vas a presentar? Pues va a ser un filete de pescado. Voy a bañar en una salsa de guasillo que aquí se suena con un poquito de concibo. Pero bien, eso es. La verdad, se ve todo muy bien. Esperemos que sepa también cómo se ve. Me encanta cuando dicen que es la primera vez que lo hacen aquí en MasterChef. O sea, valor muy arriesgado. Bravo, señor. Fue emoción, fue ansiedad, fueron nervios. Primera cocinada. ¿Qué nos quieres decir con este plato? Me regreso a mi infancia. Tengo una foto de mi mamá, mi papá y mi hermana. Jamás he cocinado con langosta, pero he visto cómo la hacían mis papás. La tendencia que yo quiero marcar aquí en MasterChef, que es fusionar mis dos cocinas, básicamente. Me sorprende muchas veces que luego no saben hacer arroz. ¿Uno es asiático que no sepa hacer arroz? Ismael. Su plato. Su plato. Eres de los buenos, Ismael. Me sube la gota. No, tranquilo, tranquilo. Ojalá hubiera más como tú, pero pues no fue así. Muchas gracias. Gracias, chico. Quien gana este reto, Ismael El Chino. Cuando dicen que yo gano, sorprendí otra vez. Puedes ir a recoger tu mandil de capitán. Gracias. ¿Qué pasa? Si te soy honesto, todo está buenísimo. La salsa no tiene mamá. Creo que es muy importante confiar en lo que uno hace en el momento de estar en la cocina y estar seguro de uno mismo, porque se reflejan los platillos. Chino. Chef. Más que vale que estés haciendo algo delicioso y que tenga que ver con lo oriental. Ojalá. Esta salsa está espectacular. El chino sí sabe lo que está haciendo. Chino. Sí, chef. ¿Me rompiste el corazón? Darle el hueso y el tomajo para dárselo al perro de los sultanes. Hay que ponerle un poscorrón de vez en cuando para que no se le vaya el avión. Cuando me entero que es un reto de postres, para mí es como... Esto está fatal. ¿Qué pasó ahí arriba? ¿Por qué no lo están ayudando? ¿Qué onda? Quieren darle cuello al chino. Eso es lo que quieren. No le puse polvo a Leonardo. Lo dulce no es lo mismo. Si fuera un reto de galletas, estaría usted del otro lado. Se me está así primero, ¿verdad? ¿Estás haciendo un kilo o medio, chef? Medio. Cualquier error te manda a casa. ¿Cómo se llama esto? Calzón chino. ¡Calzón chino! ¡Muy bien! Me persigue el dulce, me persigue la harina por tercer evento consecutivo. ¿Cómo le va, chef? ¿Sorprendido? Yo también. Se ve bien. Qué bueno que sí estudió. Tú deberías de vender tus confecciones en la salida del metro o en el mercado. Piénsalo. A tocar postres como... ¿Neta? Muy bien. Yo la verdad no esperaba esto. Muy bien. Yo tampoco. El ganador de este reto es el postre del equipo amarillo. Un local en el aeropuerto. Blayetas y confecciones dulces, el chino. Bueno, ya pasamos del metro del aeropuerto. Sí, por eso. Estás triunfando en la vida, maestro. Creo que es bueno dejar a la imaginación lo que puedes hacer con lo que tienes enfrente de ti. Que gane el mejor. Pero de repente haces unos disparates y unas cosas pero verdaderamente asquerosas. Que no arriesgan, no gana. Creo que lo hiciste bastante bien, Ismael. Vamos, Ismael, vamos. Lograste un buen plato. El montaje es sencillo, elegante. Yo no sé cómo le haces. El segundo cocinero que pasa a la final es... ¡Pase a la final! Ya no es un sueño, ya es un hecho que estamos en la final. Cuando pasan el video lo disfruto todo. No hay momento que no haya disfrutado. Creo que no hay lágrima que no haya disfrutado. Creo que no hay sonrisa que no haya disfrutado. Joven, usted es un ejemplo de lo que nos gusta ver en esta cocina de Masterchef. Muchísimas felicidades. Gracias. Bueno, señorita, para usted también tenemos todo el recuento de lo que ha hecho usted aquí. Un poquito de todo, un poquito de todo. Vamos a ver. Soy Regina López García. Nací en Acapulco. Y esta oportunidad, para mí que me quiero dedicar a la cocina, creo que me puede ayudar a hacerme de un hombre como cocinera, que es lo que yo quiero ser. Los dos tienen una aportación bien. Regina, te quedas con nosotros. Solo quiero gritar, quiero festejar, brincar. Por fin lo logré. ¡Sí! Regina, bienvenida. Lo lograste. ¿Cuántos intentos? Al segundo. Es un sueño hecho realidad. Llevo mucho tiempo soñando con estar aquí. El ganador de esta primera caja misteriosa eres tú, Regina. Esto para mí es algo profesional, es algo que me va a dar aprendizajes que yo voy a usar para ganarme la vida en algún momento. Si no estás probando nada, entonces ¿cómo vas a saber que jale, que no jale? Y no me rezongues, lo primero. Nada de que ya me lo dijo. O sea, eso de entrada. Muy decepcionada en usted, señorita Regina, y la verdad dejó muchísimo que decir. Yo quiero aprender de cocina lo que pueda, de los grandes. De todos los lugares que pueda aprender algo, voy a tomar la oportunidad. Como pueden ver, hay caja misteriosa muy especial para todos. Después de todo lo que hemos visto y vivido, ya no sé qué esperar. ¿Están muertos? Mantarraya. ¡Creadillas! ¿Cómo se van a comer los de un toro? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! Puede que haya algo vivo o una caña de pescar o un machete. Cualquier cosa que se use para matar animalitos. ¡Regina, la asesina de los caracoles! ¡No me digas sí! En algún momento iba a tener que aprender esto si me quería dedicar a la cocina. Todos me consideran una buena niña. Niña, deja de distraerme y va a distraer a alguien más, ándale. Es que quiero aprender. Para el ajillo, ¿cuántas necesito? ¿Toda? Estas niñas no saben nada. Ella viene a ganar, como todos, pero pues, sus estrategias son raras. Yo hoy estoy encantada porque no me eligió Regina. Y eso no se me hace leal. Pero al momento de entrar a la cocina, soy una fiera y voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar esta competencia. El rojo siempre pierde, Regina. Lo vamos a romper. Lo vas a hacer quedar mal. Voy a poner su nombre en alto, en honor. ¿Qué eres? Que Dani Obadía va a decir. ¡Oh! ¡Qué rico! Dani Obadía va a decir. Quiero que ese equipo me pase la receta. El equipo ganador fue el azul. Nos ganó la maldición del mandil rojo. De verdad me estoy en la escuela. Acepto la responsabilidad de lo que pasó. Concéntrate, busca el triunfo desde acá. Hoy por hoy el corazón te debe de regir. Los dos suben al balcón. Regina, nuevamente de rojo. Te persigue ese color. Lo tengo que cambiar. Por eso me sigue. Nerviosa, pero emocionada. Tengo que redimirme. Equipo rojo, ustedes han ganado el reto de campo. Confié la maldición del equipo rojo con el gran equipo que logré armar. Así que creo que estamos otra vez en el camino correcto. Muchos piensan que yo no debería estar aquí. Yo voy a seguir demostrando quién soy y ganarme el respeto que me merezco con mis platillos. La persona que nos va a acompañar al mercado, eres tú, Regina. La pareja ganadora, son ustedes, Regina, Ismael. La persona que sube al balcón, esta primera pareja, Regina. Nuestro primer semifinalista, eres tú, Regina. Quisiera verme en la final, espero que se cumpla. Cuando lo llevas dentro del corazón y de verdad quieres cocinar, no hay límites, no hay barreras que te puedan parar. El cocinero que pasa a la final fue el que presentó respirar la brisa. De verdad estoy en shock. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a este punto, que iba a llegar a la final. Me hace recordar grandes momentos que viví en Masterchef y pues el momento de pasar a la final fue algo impresionante para mí. Siempre emplatando muy bonito. Muchísimas felicidades. Gracias. Bueno, señores, a lo que vinimos, por lo que estamos aquí, a cocinar. Solo le pido a Dios que guíe mis manos al momento de cocinar. Y ustedes van a estar en un lugar privilegiado donde siempre habían querido estar. En el balcón, muchachos. Pásenle, por favor. Me sentí como pati de subir al balcón y sin haber hecho nada, así que todo va a dar. Subir al balcón me da sentimientos encontrados porque vamos a subir solo a estar viendo, no tenemos que hacer nada, ya no nos representa a nosotros presión. Pero me mortifica porque sé que mamá Jenny e Ismael van a estar ahí abajo dándolo todo. Y bueno, ya estamos llegando a la parte más emocionante. Muchísimas gracias a todos los familiares por acompañarlos. Les pido de favor que se acomoden en las sillas para que puedan ahí estar tranquilos y viendo el desempeño de su finalista. Es un orgullo muy grande, sinceramente. Me llena mucho de felicidad, no sé, o sea, no tengo las palabras para describirlo realmente. Me siento muy orgullosa de que sea mi hermana porque le ha echado muchas ganas y pues está aquí cumpliendo su sueño. Nosotros apoyamos mucho para él porque tiene muchas ganas, tiene mucho técnico, tiene la teoría, él sabe mucho. Bueno, vamos a conocer qué es lo que tienen que preparar nuestros finalistas esta noche. Señores, si son tan amables. Bueno, finalistas, muchas felicidades por estar aquí. El reto de hoy será hacer un menú de cuatro tiempos. Es cualquier otra cocinada, son cuatro platillos, entonces está perfecto. Cuatro platos, cuatro tomizales. Tienen que hacer una entrada, puede ser fría o caliente. Un plato de pescado o marisco, los dos. Un plato de carne y el postre. ¿Oído? Oído, chef. Échenle muchas ganas, confíen en ustedes mismos, si llegaron hasta acá es por algo. Chequen el tiempo, prueben todo, no se confíen y cuidado con los consejos que les den. En esta final no aconsejaría a nadie porque fue contraproducente, la verdad. Cocineros, cuatro preparaciones, cuatro platos. Y el tiempo que van a tener para el mercado es de 15 minutos. Deben de tener todo en sus canastas. Oído, chef. Oído, chef. Oído. Si yo estuviera ahí sería muy poco tiempo para mí porque la verdad yo soy un desastre en estas situaciones. Y una vez que salgan del mercado, se cierra y no regresan. Entonces es importantísimo que tengan todos sus ingredientes. Oído, chef. Oído, bendición la verdad, agradecida infinitamente porque tres minutos nos daban a veces cocinando dos, tres cosas y pues no da tiempo. Les voy a dar tres horas. Tres. Es demasiado. De veras que es mucho, mucho tiempo. Estoy esperando cosas extraordinarias, formidables. Creo que es un buen tiempo porque son cuatro comensales nada más. Y si alguno de sus parientes se les da por decirles qué hacer o cómo hacerlo, en ese momento sientas en la libertad de ir a sentarse ustedes y de que ellos pasen. Pues hoy que tengo la familia ahí cerquita, creo que los voy a amarrar en la silla y les voy a tapar la boca para que no me estén gritando ni diciendo, para que no me desconcentren. De esas tres horas, les voy a dar 90 minutos para que presenten la entrada. Y después, cada 30 minutos tienen que estar presentando el plato que sigue. Así que, don, sí, que me es súper claro, ¿verdad? Sí, chef. Con toda la expertise que tienen ahora, seguramente sacarán todo a tiempo. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Chef Bruno Teis ha hecho escuela en México. El primer restaurante de estar en la lista de restaurant fue cuando Bruno estaba a cargo. Entonces hay una responsabilidad muy grande. Ha inventado una cocina que se llama Cocina Gachupas, que pues explica mejor él que yo. Pero, por favor, no vayan a hacer una barbaridad, ¿eh? Bueno, el nombre Cocina Gachupas suena muy interesante y atrevido. Bueno, confíen en ustedes mismos, seguro que lo van a hacer muy bien. Cocinar siempre, siempre está bien, siempre eres muy feliz cuando cocinas, pues aquí tiene que ser lo mismo. La cocina Gachupas es una cocina mestiza. Yo soy vasco y soy mexicano. Por lo tanto, la cocina que hago es vasco-mexicana. Y eso da muchas sorpresas, ¿eh? Siempre, generalmente para bien, pero no es algo nuevo. Es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Como decía antes, Eche Ferreira. Así que disfruten de esta final. Gracias, Chef. ¿Finalistas, está todo claro? ¿Tienen perfectamente lo que van a hacer? Entonces, los 15 minutos para ir al mercado comienzan en 3, 2, ahora. Tienen que correr a mil por hora y lo que menos puedo hacer es correr. Salió molando mis pinzas. Ya lo vi. Entro al mercado más relajado de lo costumbre. Tengo que hacerlo porque es la última cocinada, es la última idea del mercado. Entonces, creo que entre más calmado, relajado vaya yo, menos ingredientes se me pueden olvidar. ¿Qué pasa aquí? 15 en el mercado se me hace más que suficiente para tener todo lo que necesitamos. Con 15 minutos me sentí más relajada para buscar todas las cosas que necesitaba. Reviso miles de veces la lista de los ingredientes que necesito llevar. Mujer prevenida, vale por dos. Revisen, revisen todo, 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 dos veces, porfa. Les quedan 7 minutos, chicos. Oye, don Ed. 7 minutos, así que, si quieren, agarren todo, todo, todo y al final vuelven a rechecar qué les faltó. Para el menú que tengo, tuve que pedir unos ingredientes especiales. Tuve que conseguir una harina de arroz glutinosa para el postre y un piloncillo chino que aquí no existe. Cocineros, últimos dos minutos. Oye, don Ed. Bueno, finalistas, últimos dos minutos. Te lo ganaron. Ay, yo traigo el romero. Finalistas, último minuto. Cuídame. Cuídame. Veo que Jenny tiene sus cuatro canastas, Regina sus cuatro canastas y yo tengo cinco. 30 segundos. Los últimos ingredientes de esta última cocinada. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya están listos, vamos a salir. Listo, Zanet. Yo creo que terminé en tiempo y forma. Los 15 minutos más rápidos de mi vida. Ni siquiera los tres minutos de toda la temporada se me pasaban así. Un consejo para Ismael, cuando hace competencia de último, hay que tener paciencia, con calma, sin nerviosos. Es muy importante. Echándole poros porque la verdad de cocina no sé casi nada y pues estar ahí para ella, para lo que necesite. La forma en la que le estamos apoyando, que ella sienta que está en casa. Nosotros somos su hogar, somos su familia y estamos aquí apoyándole. Y el tiempo de la gran final de Masterchef México comienza en 3, 2, ahora. ¡Venga, Chinín, venga! ¿Me pueden avisar cada 15, porfa? Yo prefiero no darle consejos a Regina, creo que ella sabe lo que está haciendo. La apoyo con mi silencio porque conozco a Jenny. A ella le encanta que al momento de que está cocinando no la interrumpan. Mi corazón lo divido en tres partes porque como Jenny, Regina o Chino merecen estar ahí. Geni, hola, chef. Buenas noches. Venimos de visita el chef y yo y que nos platiques qué estás haciendo, hacia dónde van ir tus vasos con esta entrada que vas a hacer. Estoy preparando unos crocantes de cebolla roja, bañados en una mezcla de harina con arcochidote, no, con recado negro, perdón. Y van rellenos de una salsa de chile yxcatec con ajo y cilantro. Estoy viendo que le está rindiendo honor a su región. Sí, yo soy muy yuca, 100% yuca más tawaya. Es lo que tienes que hacer. Sí, la verdad, amo mi tierra, amo todo el país, pero por sobre todo Yucatán. Qué bueno. La verdad, está muy rico. O sea, el recado viene de Tissimí. ¿Por qué te parece importante rendir tributo a tu región aquí en Masterchef? Yo siento que cuando uno tiene un sazón, y fueron sabias palabras aquí de la señora presente, si usted tiene un sazón, cocina lo que sabe hacer, la proteína que le toque con el sazón que usted tiene. Y es lo que he hecho paso a paso y mira, aquí estoy. Claro, muy bien, muy bien. Así es, así es. Uno tiene que transmitir lo que siente. Así es. Este menú me baso más en la comida y los ingredientes de Yucatán, de medida, pues porque soy muy fuerte. Has recorrido un largo camino y ahorita lo que nos tienes que demostrar verdaderamente es que la técnica que te hemos enseñado, más la tradición que tú traes de tu tierra, que luzca en este primer plato. Tú sabes cocinar, tú sabes poner amor en tus platos, y espero que ese amor haga brillar tu cocina. Ojalá Dios lo oiga, que les encante a ustedes más que nada. Le deseamos buen viaje en este final. Y mucha suerte. Gracias, muy amable. Gracias. Jenny, confío en ella y va a triunfar esta noche. Oiga, esculpe, joven. Chef. Una orden, por favor, aquí de tacos de jengibre. De jengibre. A ver, este, sí. Dígame, chef. ¿Cuál va a ser la entrada al chino? Van a ser unas giosas de cerdo rellenas de flor de calabaza, hojasante y jengibre, y los va a servir con una salsa huit la pancha. A mí me cae bien eso. Uy, a mí también me cae bien eso. A mí de momento esa... Mira, mira. No me esperaba que pudiera como organizar, bueno, mezclar todo este tipo de ingredientes diferentes, de diferentes culturas. Tener esa libertad de poder poner algo en una receta, aunque no sea de tu cantón. Claro. Siempre y cuando aporte algo. Sí. O sea, que no lo pongas a lo... Que exista un discurso, sino nada más meter materiales porque sí, porque tal vez combinan, pero no, pero hay un contenido, hay una historia detrás. Por ejemplo, yo... Creo que se está narrando esa historia. Es una fusión que podrá generar una confusión. Espero que no, no creo. Porque una confusión nos puede llevar a la derrota, a la gran decepción. Creo que están bien identificados los sabores, chef. Entonces, esperemos que juntos funcione. Mucha suerte. Muchas gracias, chef. Suerte. Muchas gracias. Señorita Regina, ¿cómo le va? Bien, ya estoy lista para emplatar. Nada más cuelo la salsa y me pongo a emplatar. Justo a eso veníamos. ¿Qué es la entrada? La entrada es una tetela de maíz azul, rellena con rexón, frijoles y forrada con hoja santa. Va a tener encima un tentáculo de pulpo a la talla y cremoso de aguacate. Muy bien, ya estamos colando la salsa antes de emplatar. Qué bueno. Sí, ya aprendimos, chef. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues suena también muy bien. ¿Y qué es tibio? Lo va a sacar caliente, lo va a sacar... ¿Cómo? La entrada. Pues creo que tibia. Tibia, ¿no? Sí, porque yo creo que es lo que mejor le va, ¿no? Sí. Tibia, entonces, chef, si usted lo dice. No, bueno, tú hazlo como tú quieras. No, no, no. Si usted me dice tibia, tibia será. No, bueno. Sácalo caliente para que llegue tibio. Perfecto. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Cuide su tiempo. Claro que sí. Ya nada más voy a pasar el pulpo a freír rápido y ya. Muy bien. Eso es todo. Qué bueno. Mucha suerte. Gracias, chef. He dado tiempo de coger el pulpo y todo. Sí, pues creo que se va a terminar de hacer con la fritura porque ya está duro de adentro y nada más para que esto se haga crujiente. Quiero pensar que tengo todo bajo control, pero pues sobre la marcha iremos bien. Muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Ese es ella, es el que yo haría rellenado. Ese. Pues yo veo, pues la verdad, muy parejos a los tres. No sé, pues todo lo creo. ¿La grabó una vez? Sí. Finalistas, les quedan cinco minutos para sacar sus entradas. Oído, Ned. Oído, Ned. Jenny. Oído. Regina está súper organizada. Está trabajando con su área muy limpia. Se ve que ha estado practicando mucho eso. Estoy muy nerviosa. Le empezaban a temblar las manos cuando estaba emplatando. Cocineros, último minuto. Cuidado. Estoy muy orgullosa. Me da muchísima felicidad verla, verla en ese nivel de energía. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cocineros, manos arriba. Meseros, si son tan gentiles, por favor, adelante. Encontrarme, esa es la sensibilidad, los pensamientos, el alma y la transmisión de los concursantes. Eso que no es fácil porque es una final, pero yo buscaré eso. Les voy a pedir que cada uno, empezando con Jenny, exponga de manera muy breve y concisa, por favor. No quiero rodeos, ni poemas sinfónicos, ni nada por el estilo. Que digan qué van a servir y que después pasen a retirarse de manera discreta, porque hay que seguir trabajando y tenemos hambre. Jenny, por favor. Bien, el platillo es una cebolla roja, remojada en un recado negro, que nos trajeron de ticinín. Y se hace un crocante y luego se rellena con una crema de Xcatik. Lleva cilantro y sutilmente dos dientecitos de ajo frito para que no predomine. Y en los costados lleva un poquito de guacamole y sus crocantes. Gracias. Chino. Yo estoy presentando una guiosa rellena de cerdo, flor de calabaza, hoja santa, jibre, con una salsa de huitlacoche y un poquito de carne. Y a Regina. Yo estoy presentando una tetela rellena de requesón y frijoles cubierta con hoja santa, acompañada de un pulpo a la talla, salsa en espejo de talla. Tiene mousse de aguacate, cebolla cambray, chile y un rabano. Excelente. Bueno, pues gracias. Lléguenle. Lléguenle, lléguenle. El pulpo creo que está muy completo. Tiene muchas tradiciones mexicanas, muchos sabores. El pulpo quedó en el término que debe quedar. Y pues creo que estaba bonito. Cocineros, los 30 minutos para su segundo tiempo comienzan en 3, 2, ahora. ¡Epa, vi la picha! Espero que a los chefs les esté gustando todo lo que hice. El plato que vamos a probar es de Ismael, marcado tono oriental, como ya se dieron cuenta. Y pues los invito a degustar. Que tengan buen provecho. Gracias, igualmente. Ahorita que están en la degustación de las yosas, espero que les guste la textura crocante de la yosa por la parte de abajo, combinada con los ingredientes más mexicanos. La flor de calabaza, el huitlacoche, la hoja santa. Sabores muy marcados. Su huitlacoche con un toquecito de picor muy bien balanceado. A mí me parece un plato muy bien logrado. Bueno, el mensaje muy claro cuando pone un dumpling oriental sobre una moneda de plátano, pues es muy claro. Es decir, soy de aquí, pero también soy de allá. Entonces, empezando por ahí, los sabores me parecieron muy respetuosos de lo que es un dumpling chino. O sea, estaban ahí completamente. El dumpling era un dumpling muy bien hecho porque lo que ha hecho ha sido dorarlo y luego cocerlo al vapor. O sea, un dumpling que podría ser un dumpling normal con el huitlacoche y el brotecito, con la flor de hinojo y todo eso, le ha dado un plus al dumpling que lo lleva a otra categoría. Entonces, en este caso, yo creo que el mestizaje o esa mezcla que tiene en su vida ha sido muy positiva, muy buena. Sabores muy marcados, muy bien, muy buen balance. Presentación, todo muy bien. Ya técnicamente, la masa estaba en la parte de arriba, le faltaba un poquito de cocción. Se ve aquí. Pero pues eso es ya muy técnico. En realidad, el relleno y los sabores estaban muy buenos. Viendo a cocinar en este instante a mi mamá, me siento muy orgullosa, me siento muy feliz. Esta es la entrada de Geni. Buen provecho. Gracias, igualmente. Me encantaría que lo disfrutaran mucho porque está relleno de una crema discatique y ojalá les guste mucho. El crocante está muy bueno. En general, bien. La presentación me gustó. El tema del sabor es que el relleno, si está ahí un dulzor, si está el picor correcto, a mí ese es el nivel de picor que a mí me gusta, es cuestión de gustos. Me ha gustado la presentación porque dentro de su sentillez era muy atractiva, negro, verde. El punto de picor también me ha parecido increíble, muy equilibrado. Hay sabores claros en cada uno de los elementos. Visualmente está muy bien, pero la ejecución deja mucho que desear. En general está bien, pero creo que si lo pruebo a ciegas, sin saber lo que es, podría pasar por una fritura que se sirve en una cantina, en un bar, un buen bar, desde luego. Me ha parecido que tiene sabores sencillos, pero profundos a la vez, un poco de recado, etc. Pero bueno, una buena idea como botana. Y perdón, mira el crocante que está muy bueno. ¿Necesitas que talicemos en algún tiempo o algo? Cuando falten 15. No, cuando falten 20. Regina hace unos platos increíbles, pero luego se le puede ir un poco el tiempo. Bueno, tenemos el plato de Regina. Una tetela con requesón, un pulpo que dijo que iba a estar sellado y salsa como de la talla. Presentación linda, pues vamos a ver cómo está. Sí. Quiero esperar que a los chefs les guste mi plato, porque pues el pulpo se ha hecho algo muy mío. Bueno, a mí me pareció que el plato estaba muy completo. O sea, la única crítica que tendría es que el pulpo no está crujiente en la piel, que ella misma dijo que eso iba a ser y no sucedió. Pero los sabores están bien, uno opaca al otro. Se pueden probar los sabores de las diferentes cosas. Presentación muy buena. Bueno, Regina siempre nos ha demostrado que es una chica muy exquisita en su presentación. Muy cuidada, tiene mucha estética su presentación. Aquí no lo vuelve a demostrar, no lo vuelve a demostrar. Hay elementos muy bien puestos. La decoración era perfecta. La tetela está muy bien, la hoja santa le da muy bien. Igualmente la talla. Es un plato que tiene carácter, pero tiene equilibrio. Y tiene también un picor muy agradable. Es muy claro la presencia del discurso oaxaqueño, la tetela, la hoja santa, etc. Es un plato complejo, ciertamente. Tienes una serie de sabores acá. El adobo está muy bueno, me gustó bastante. No sé, es un plato que contrasta mucho con el plato minimalista del chino. Entonces son dos estilos muy diferentes. Totalmente. Hasta ahorita está muy peleado. Yo creo que las propuestas, ¿no? Ah, claro, y había una intrusión floral que tuve que hacer a un lado. Es que yo siempre he pensado, mi estimado colega, que las flores van en las macetas o en los funerales. Yo también ya no puedo gozar. Regina, mega disciplinada en su estación, que eso me parece muy efectivo. Hola, Jenny. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Feliz? Sí, de tenerle aquí con mi familia. Apá. Qué bonito, ¿no? Apá. De cariño le puedes decir apá. Más o menos como en casa, pero un poco diferente. Tantito, un poquito. Perdón, perdón, pero voy a ganar tiempo. Entonces el segundo plato que va a servir, ¿qué es? Esos son los camarones aguachile, el mar negro. Es el recado negro. Lo sofreí en un poquito de manteca. Lo colé perfectamente bien. Aquí está remojado con un buen tanto de naranja agria de Mérida, limón y un toquito de vinagre. Y al final los voy a volver a colar. Les pongo un poquito de agüita purificada para que no quede tan cargado de sabores de agrio y ácido. El recado y se sirven con brotes y un guacamole y una islita de pepino con tomate verde que se quita de la cáscara, solo se ocupa el centro. La piña va asada y está remojado con naranja agria. No, pues sí se puso a trabajar y a estudiar. Yo ofrecí tocar esos bigotitos y tiene un alto precio. O sea, toqué llegar muy lejos para que no los pueda agarrar. Eso, exactamente. A ver, son lo intento, la lucha se hace. Muy bien, pues buena suerte. Gracias. Mi mamá Jenny, ella está en su rollo. Parece que está en su casa cocinando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Venimos realmente a que nos platiques que tienes de segundo tiempo. Voy a hacer un pescado al vapor, un róbalo al vapor, con una infusión de soya de jengibre y cebollín. Y un puré de adamame que tengo y una chicoria que es como una hojita china. ¿Iba a tener algún toque mexicano? En este caso, no. Después de explicar ese platillo a los chefs, se quedan interesantes, ¿no? Te deseamos muchísimo éxito. Calma y suerte. Exactamente. Muchas gracias. Que eso es lo que te deseamos. Muchas gracias. Chinis está muy concentrado. Él sí está haciendo así como que varias cositas. Está de pronto como que organizándose diferente. Y eso me gusta porque creo que le va a alcanzar muy bien el tiempo. Mira. Hola, chef. Te presento la niña Regina. Sí. ¿No puedo ser señorita ya que estoy en la final? No. Tampoco. No, te falta todavía. No, todavía no. Oye, chef. Bueno. Señorita Regina. Gracias, chef. Qué amable. ¿Me puedes decir cuál va a ser tu segundo tiempo? Mi segundo tiempo va a ser un pescado en esquite con chile atole y puré de guajillo y coliflo. Es un filet de pescado montado sobre una cama de hoja de plátano. Sobre la cama va un esquite que tiene un toque de pasoto y un toque de romero. Y a un lado va una quenel de puré de coliflor con chile guajillo acompañado de salsa chile atole. Sí, gracias. Con permiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Cocineros, les quedan cinco minutos para entregar su segundo tiempo. Oído. Oído. Mi mamá es una persona que tiene una imaginación volátil en la cocina. Que ni falla, no falla. Mi manera de apoyar a Regina es siempre diciéndole que ella puede. Cocineros, último minuto. Para este final a Chilo le recomiendo que sepa que estamos detrás de él varios amigos que lo queremos muchísimo y que queremos que gane. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cocineros, manos arriba. Batallé un poquito ahí con los tiempos, pero todo salió muy bien. Meseros, por favor, adelante. En este momento, mi gallo sigue siendo Genny. Genny, Ismael, Regina, segundo tiempo y los oímos. Que expliquen sus platos, por favor. Genny. Ok, es un camarón remojado en recado negro con naranja y limón y tiene una ensaladita ahí de pepino con tomate verde, todo el centro del tomate verde, con piña asada, limoncito y naranja. Tiene unos crocantitos de chile serrano asados y un poquito de mousse de guacamole. Ismael. El mío es un pescado al vapor, servido en un puré de adamande y chichero. La técnica para que me enseñaron mis papás en este caso es hacer el vapor con cebollín o cebolla cambray y jengibre. Se saca, se quita ese viejo, se pone nuevo. Aceite muy, muy caliente. Se le da un baño encima para que suelte toda la fragancia del jengibre y el cebollín. Y sobre ese mismo se le pone una soya preparada para que se mezcle con toda la fragancia. Yo hice un robalo en una cama de esquite con un toque de pasote, limón y romero. La quenel es de puré de coliflor con chile guajillo. Y mi salsa es un chile atole que lleva maíz, chile poblano, espasote y cilantro. Muchísimas gracias y los invitamos a regresar a cocinar. Gracias. Un provecho. Un provecho, gracias. Los invitamos a que dejen de ser diminutivos. O sea, por cariño que le digo así de bonito y chiquito, pero si quiere que yo sea directo, lo voy a hacer. Chefesote, amozote, lo quierote. Cocineros, atención. Los 30 minutos para su tercer plato comienzan en 3, 2, ahora. Ay, yo veo que Regina está muy ansiosa y eso me preocupa porque está como bailando de un lado para otro. De segundo tiempo, ¿verdad? De los concursantes. En este caso el de Geni. Vamos a probar, a ver qué tal. Adelante, buen provecho. Nuevamente, repito el recado negro. Pues lo tengo a mano, toca aprovechar acá. Espero que les guste mucho porque a ver a mí me encanta. Bueno, pues yo no sé si ha querido hacer algo que no controlaba. O ha querido hacer algo que nunca había hecho o se ha salido del guión. Me parece un plato un poquito desangelado. Creo que se salió de su zona de confort. Quiso inventar algo, pero no midió consecuencias. Definitivamente es un plato muy mal logrado. El recaudo negro, chilmol, es uno de mis ingredientes favoritos. Yo lo utilizo muchísimo, pero pues no tiene sentido los platos seguidos con lo mismo. No hay balance, no hay armonía. El camarón, mi definición sería que está correoso. Sí, si el plato está como la cara que estoy poniendo ahorita, además imagínate. Esa es salada. Yo no sé qué está haciendo. Este es un cortocircuito con el camarón y con el asunto, ese líquido negruzco que está ahí. Este, luego ya lo dijeron, el chile, pues quítale, por lo más quítale las semillas, ¿no? Pícalo, picadito, el chile muy fino así nada más y arriba. O sea, eso tenía mil soluciones, no las tiene. Yo me comí una rebanadita de chile con sus semillitas y todo y sí me ha dado un zoom. Entonces, una pena, pero este tema está bueno. Amigos, este es el plato de pescado del chino. El mejor de los provechos. Gracias. Muchas gracias. Y tiene la salcita bien que está arriba, ¿verdad? Sí. Dijo por arriba, a un lado. Espero que puedan distinguir esos sabores. La fragancia del jengibre, de todo y la soya preparada. Espero que lo estén muy bien. A mí me parece muy abocador el platillo, en tanto que los aromas, esta combinación de aromas, pues te arrebata, te lleva a otra cultura, desde luego. La técnica, desde luego, es una técnica que es muy específica para cierta región de China. Aquí ha buscado la protección del origen y de lo que conocen. Yo en vez de un brote de este tipo hubiese puesto un quelite diferente para haberme llevado a esa profundidad que México te da con los quelites, con otras cosas. Punto de picor también me hubiese parecido. Creo que le va muy bien a todas estas salsas. Y con ese punto de soja, el picante es genial. Pero me pareció un plato elegante. Me pareció que hay equilibrio en los sabores. Me gustó mucho que con los pocos ingredientes que tiene, se ha logrado un plato muy complejo y que tiene una profundidad. Muy bien logrado. O sea, lo único criticable por ponerle algo, pero en realidad no es ni criticable. Solamente sería que sea un elemento un poco más mexicano, no tan chino todo, pero ejecución perfecta. Y es un plato que me ha gustado, poniendo énfasis en que sí me hubiese gustado un poco de mexican power aquí en algún lugar. Creo que le hizo honor a las raíces de donde él viene. Bueno, aquí tenemos el pescado de Regina. Aprovecho. Gracias. Espero que a los chefs les guste. La verdad, a mí me sorprendió mucho. Estaba mucho mejor de lo que yo esperaba o creía que podía ser. Y espero que lo sorprenda a ellos igual que a mí. Bueno, nuevamente, la niña Regina hace cosas elegantes, hace cosas de una presencia, siempre ha sido muy estética. Hoy me da un pescado que no está cocido del centro y me da una pena decirlo, pero no se puede ni despegar. En el mío la cocción sí estaba bien. Quizás la piel podría haber estado un poco más crujiente. En cocción estaba perfecto. Es mío. Estaba, a mí me gusta así, que esté jugoso, que esté incluso un punto crudo. A veces la sal siempre se queda un poco corta. A lo mejor este plato si hubiese necesitado ese punto de sal para que hubiese sido un poquito, hubiese un poco más de puntos, ¿no? Un poco más de puntos. El plato es muy bueno. Es un plato elegante. Punto. Están todos los ingredientes, está todo, pero como dice Bruno, le falta algo, le falta carácter. Es decir, se quedó corto. Necesita, el tema de la sal sí, 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 pero el tema de la sal, la sal no le va a dar el carácter. Lo que se le puede dar quizás sería una chifonada ahí o algo encurtido o quizás un puntito más de picor o algo más aromático. Quizás incluso un polvo ahí o una tierra. Es decir, algo que es carácter. Es todo lo que estamos pidiendo. Elegancia. Ahí está la elegancia. Ahí están los ingredientes. Nada más, un poquito más de emoción ahí, ¿no? Que te sacuda el plato, ¿no? Eso es lo que estaba yo esperando. Ismael, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento tranquilo. Creo que todo va bien. Para el tercer tiempo voy a hacer un mole de olla. Voy a hacer un ramen de mole de olla. ¿Ramen de mole de olla? Ramen de mole de olla. Increíble. Así es, con cola de hojas. Bueno, ya el olor que salió de ahí está perfecto. A quien no le gusta el ramen y digo, es muy poca gente la que conozco que no le gusta el mole de olla. Entonces creo que es una combinación de na' olla. Hay un gran cocinero en ti. Muchas gracias, chef. Nos has demostrado y por eso estás acá. Muchísimo éxito. Gracias, chef. ¿Me puedes decir cuál va a ser tu tercer tiempo? Es un filete de venado en salsa de frambuesas y tomate verde con puré de poblano y risotto de hummus. Esa combinación, ¿cómo la ves tú? Pues hombre, el fruto rojo con el venado va bien. Ahora, el tomatillo con el chile habría que ver. Habría que ver. Es lo que yo pensé, pero mira. Pero si algo le... O sea, si una combinación así un poco osada aparentemente le puede ir bien, es algo como un venado. ¿No? Cuando el chef Herrera me hace la visita, me dice que la salsa de frutos rojos puede salir o muy mal o muy bien. Pero el chef Bruno me defiende y dice que queda perfecto con el venado. Y le prende, por favor, una veladora a la niña, así. Ahí se encargo. Ok. Hola, Jenny. ¿Y el tercero? ¿Cuál es el tercero? Ah, queso relleno. ¿Queso relleno? Uy, esa no es cualquier cosa. Pero sabe una cosa, se la voy a hacer así, chiquitas, bonitas, estéticas. Muy bien. Lo hice con mucho amor, con mucho cariño, sobre todo por Benito, que sé que le gusta y lo quería comer. Hace rato lo comentó en una de las cocinadas que hice. Tengo una técnica muy buena. Le voy a poner almendritas, nueces a la carne, molida, con su chile dulce que traje de Mérida. Bastilo, Yucatán, todo. Y hago las bolitas de carne, luego las bolitas del queso, pero tengo que rallar todo y ya. Muy bien. Sueldo tomate, todo. La veo muy tranquila, ¿eh? Pues siempre. Pero, joder, cuando ya gusté mi alborota, pero es lo único de ella, es para cocinar a gusto. Y lo disfruto. Y ojalá, ojalá les guste mucho. Es algo, guau, muy rico. A mí me encanta, la verdad, me gusta muchísimo. Muy bien. Pues buena suerte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ismael sabe que todos lo estamos apoyando, mi papá y yo desde aquí, mi mamá desde donde sea que esté. Estaría súper orgullosa de él, muy feliz, muy contenta de ver hasta dónde ha llegado. Cocineros, dos minutos para que salga el siguiente tiempo. Oído, Nick. Oído, Nick. Oído. 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 Regina. Oído, Nick. Lo más difícil ha sido tener que estarla viendo nada más sin poderle decir nada. Mi papá me ayudó mucho, me ayudó mucho con mis tiempos, me ayudó con... tips y cositas así. Último minuto. Oído. Sí, de repente quiero meter las manos y decirle, Jenny, eso, ponle la gotita. El apoyo que más siento desde el balcón es indudablemente el de Willy, el de Patti, el de Miguel. Atención, últimos 30 segundos para presentar su plato. Esto no es nada. Lo está logrando y lo está sacando adelante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cocineros, manos arriba. Y la verdad me siento bien. Me siento contenta de haber acabado a tiempo y de que se vea como se ve. Meseros, si son tan amables de pasar. Gracias. ¡Bravo, coño! Con muchísimo cuidado, por favor, para no manchar el plato. De los platos que les presento hoy, creo que el que más debe gustar es el queso relleno. Me quedó muy, muy rico. La presentación del mole de olla creo que fue buena. Posiblemente le pude haber puesto más mole de olla. Bueno, vamos con el tercer tiempo. Jenny, ¿qué nos va a presentar? Ok, es un queso relleno. Tiene un fondo de caldo de pollo. Es sazonado con especias y fécula de maíz. Mantequita, manteca de cerdo. Y la bola de queso se rellena de carne molida de cerdo. Con pasitas aceitinas, alcaparras, almendras, especias. Y con una salsa de tomate. Esto es hoy por hoy un queso relleno. Diminutivo, chiquito, aunque no le guste chiquito. El día de hoy hice un ramen de mole de olla. La hice con cola y chambarete. Y la estoy sirviendo con verduritas baby, el equivalente a las verduras que lleva el mole de olla. Y la carne, pedacito de cola de fe. ¿A quién le dijiste baby? A las verduras. Ah, a ti. Tefche. Lo pensé que a nosotros. Yo hice un venado, un filete de venado sellado. Bueno, termino rojo medio. Con una salsa de tomate verde, frambuesas, albahaca, romero y carne seca. Tenemos un puré de chile poblano. Y un risotto de diferentes hongos. Muchas gracias. Pueden retirarse. Pueden ir a hacer postre. Aprovecho. Fuera. La presentación tiene que irse de la mano del sabor. Ahí es donde sí siento como que estoy como uno o dos rayitas abajo de la presentación. El tiempo para esta última cocinada de esta temporada comienza en tres, dos, ahora. Por favor, creo que me veo muy tranquila. Pero en realidad sí tengo mucha presión, pero es por el tiempo. Bueno, aquí tenemos el plato de Jenny. Pues es que esto es una cosa de sentimientos encontrados porque es un plato tradicional de la península. Es uno de los platos que hacía mi abuela, que hacía mi madre. Pero siento yo que para este momento las proporciones, y solo de verlo, las proporciones y la salsa y todo esto, se ve dudoso. Pero pues habrá que probarlo. Deja mucho que desear este plato. Muchísimo. O sea, el relleno está rico, pero el resto... Creo que no logró transmitir en su plato la reverencia que yo le pudiera tener a este queso relleno. Bueno, esta clase de resultados texturales, por ejemplo, son preocupantes, ¿no? Sobre todo en un concurso de este tipo. Lo del caldo de pollo, por ejemplo, que lo ha gelificado, bueno, que lo ha pelado con almidón, ha hecho una especie de gel que podría ser ultramoderno. Cuando lo he visto he dicho, increíble, ¿no? Parece unos geles de la cocina hiperactual. Pero en realidad, cuando lo pruebas, pues no se ve a caldo de pollo y al queso relleno, la verdad, pues tampoco me ha parecido. Yo no sé si ha improvisado, si es que se le ha echado el tiempo encima, los nervios, pero bueno. Se quedó en un plato que pudo haber ocurrido en cualquier fondo o restaurante, pero con la inclusión de esta textura, como ya lo mostré, lo quiero volver a mostrar. Mira, ¿sí? Esto me va a procurar algunas pesadillas. ¿En Cauca dónde? Ah. En Cauca dónde. ¿En Cauca dónde? No, no está dulce, pero le falta. El día de hoy, creo que muchos se sorprendieron al verme hablar en chino. Pues, queridos compañeros, compañera, aquí tenemos un plato que a mí me ha sugestionado desde que he oído su título, su nombre, que era un ramen de mole de olla. Entonces, como dos cosas increíbles. Tiene muy buena pinta, buen provecho. Me siento seguro con la presentación y los sabores. Espero que les esté gustando, no sé. A mí me sigue, pues, asombrando lo bien que está manejando el mestizaje. Desde que tú lo sugeriste, desde que tú le dijiste, tienes que definir que eres dos culturas. Aquí no lo demuestra perfectamente. Un mole de olla bien ejecutado, la integración del ramen en su caldo. A mí esos mestizajes, un ramen de mole de olla, me parece que es algo que nutre, que aporta, que le da luz. Yo le hubiese puesto más caldo, porque a mí, por ejemplo, me hubiese gustado que el mole de olla hubiese tenido un poco más de presencia que el fideo, que el ramen. A mí me pareció interesante la solución estética de poner las verduras pequeñas, las verduras baby, en vez de ponerlo troceado como normalmente es. Si lo que está diciendo es, bueno, esto es un concurso, la estética está adecuada a la situación. Creo que, pues, casi se ha dicho todo. Yo, en mi opinión, creo que el caldo debería haber tenido un poco más de punch. O sea, ser más claro en un clemole, en mole de olla. De acuerdo con lo del caldo, quizá también algún elemento herbáceo extra, sí, hubiera dado un poco más de complejidad. O quizás un poco más de chiles o de cosas, pero en general un buen plato. Para mi gusto, sí, un poco más al caldo, el mole de olla. Vamos ahora a degustar respetuosamente el platillo de la niña Regina. El mejor de los provechos para ustedes. Bueno. Espero que no se esté formando una maldición en MasterChef con los frutos rojos. Y si sí, pues, ya pude vencer la del mandil rojo. Espero poder vencer la de los frutos. Aquí siento que Regina tuvo varios descalabros. Su venado le falta sal. Está en término correcto, pero está totalmente fuera de tono de sal. Su salsa de frutos rojos tiene una acidez tan elevada que la primera sensación es de que te molesta en tu tujado. La salsa está muy ácida, lo acabamos de observar. Y, de hecho, fue algo que se le hizo notar. Bruno y yo fuimos a visitarla y cuestionamos la salsa, ¿no? Pero bueno, no me gustó. La salsa no me gustó. El venado siempre está bien trabajarlo un poco. Da igual si lo marinas o no lo marinas, o le pones un mojo o algo que le dé, o lo empanas, o sea, lo empanizas tantito, o lo haces, yo que sé, cualquier toquecito, porque así a la brava ha puesto solo, a veces es un poco fuerte. El resto, la salsa de poblano me gustó, con cilantro, su risotto con setas me gustó. Pero hay dos elementos que me parecen que no están cuidados, que no están logrados y que no está su mole rendido correctamente. En realidad es la única carne verdadera que nos presentaron. La salsa está totalmente ácida, es cierto. Y el término de risotto es un poco arriesgado, porque en realidad sería más, como dijo el chef Herrera, una picada o una duxel, porque pues de arroz no tiene nada. Pero sí se vale, existe risotto de coliflor sin tener arroz, ¿no? Y hay una cosa que ella ha puesto desde el principio que no se han dado a ustedes cuenta, pero es esto. Esta es como su monedita, es como su carta de presentación, y todos los platos que nos ha servido ha tenido esta estructura, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno ni malo, simplemente digo que esa es como su tarjetica así de presentación, que soy Regina. Bien, creo ya haber dicho todo lo que tenía que decir. Por su atención, gracias. Hola, Ismael. Hola, chef, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Platícanos del postre. Bien, del postre. Voy a hacer un ponche de jengibre, flor de crisantemo, manzanilla con piloncillo chino, y unas bolitas glutinosas, vellenas de un mazapán, este, de ajonjolí negro. Suena muy interesante. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el piloncillo chino? El piloncillo chino es un... Es este. Es curioso que... ¿También viene de caña? ¿O de qué es? No lo había visto, ¿no? Sí, sí, es de caña. Es de caña también, sí. Alguien tiene un piloncillo, ¿no? No sé, el... Está la... La forma. Es más o menos, es melaza, ¿no? Una melaza de flor, o sea, del jugo de la caña, de azúcar. Sí. Que se concentra, que se llama piloncillo, en otros sitios se llaman... Digo, yo le llamo piloncillo porque no sé cuál sería el nombre correcto aquí en México, ¿no? ¿En chino cómo es? La traducción literal sería azúcar amarillo. Muy bien, pues mucha suerte. Gracias, chef. Suena bien, suerte. Gracias. A Jenny sí la veo de repente un poco dudosa. Regina, visita para preguntarte los dos cuál va a ser nuestro postre. Su postre va a ser una tartaleta con vaina y vainilla en la masa y va a estar rellena con un ganache de chocolate oscuro, chocolate con leche y romero. Y va a tener encima hibos y probablemente caramelo. Tenemos bien practicada la tartaleta, porque te acuerdas de aquel drama. El fin de la tartaleta, cómo olvidarlo. Tuvimos un drama en algún reto de postres que no salió lo que tú pensabas. Ningún reto de postres me salió bien, chef. Pero tienes mucha delicadeza para hacerlos. Regina nos ha demostrado que también es una gran cocinera. Gracias. Un poco temperamental. Es mi llorona profesional de... Bueno, pero eso es... Uy, uy. Ya no. Ayuda, ayuda, claro. Sí, sí, la sensibilidad es... Pues es parte del carácter. Sí, claro. Ahí va, se va formando, pero ahí va, chef. Yo te voy a dar una pequeña pista sobre el postre que vas a hacer, que me hayas dicho. Hay una cosa que yo aprendí hace tiempo en Cuba. Sí. Que es muy importante y es que los postres no tienen por qué ser sosos. Ok. Nada más ahí te lo dejo. Pero sosos me refiero a la sal. Ah, claro. Que no sea empalagoso. Ahí te lo dejo. No entiendo. No, recuerda también el paladar de tres de tus cuatro pues sosos. Los contrastes son muy importantes. Entonces, si algo dulce le pones un poquito de sal, siempre va a... Rezar, rezar. La masa, de hecho, ya está en el horno y tiene... Un toquecito. Tiene sal. Muy bien, Regina. Yo creo que eso... Regina, mucha suerte. Gracias, chef. Te veo fuerte y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué honor tenerlo aquí, chef. El honor es mío. Gracias. El tiempo que más me preocupa, sin duda, es el postre. Me da miedo que la tarta no se horne bien, que el ganache no se cuaje. Creo que hay muchos puntos que podrían ser catastróficos. Esta última cocinada es la última oportunidad que tengo. Entonces, el día de hoy es darlo todo y darlo todo. Oiga, el postre. Háblame del postre. El postre va a ser un flan napolitano de queso de bola. Es leche condensada, leche evaporada. La receta luego me la manda. Ok. Pues es eso. El chiste de este flan es cocerlo a baño María. Es con queso de bola. Y le voy a poner un crocante de almendras en la parte de arriba. Y espero que les guste y lleve su caramelito y todo el rollo. Ay, con permiso. Mucha suerte. Evidentemente, nunca puedes faltar el romero en un plato mío. Del principio al fin. Cocineros, último minuto. En el último capítulo, la última cocinada es de perfección. Quien lo haga lo más perfecto es el que va a ganar. Último conteo de la temporada, chicos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cocineros, manos arriba. Sinceramente, yo tenía como que la preferencia sobre mamá Geni. Pero ahorita al ver lo que están haciendo, la verdad puede ganar cualquiera de los tres. Yo pienso que mi mamá era un diamante en bruto y aquí en Masterchef se terminó de pulir. Señores meseros, si son tan amables de pasar, gracias. Sé que los chefs no son fan de los postres, así que traté de que no fueran palagoso y tuvieran muchos elementos que cambiaran los sabores. Yo creo que voy a retirarme del hotel a descansar y sí, un masajito salía divino. Después de esta última cocinada, necesito que alguien me empiece a dar un masajito por aquí, que me haga piojito, así que me abanique mientras duermo y me den nubas. Mis queridos finalistas, mucho esfuerzo, muchas semanas de dedicación, concentración, mucho amor se vio en muchos platos de ustedes. Felicidades a los tres. Muchas gracias, Ché. Y tiene una cremita de queso de bola con un poco de fondito de caramelo, se hace un fondantito para poner alrededor y tiene unos crocantitos de almendras. Muchas gracias, Gene. Ismael. Estoy presentando unas bolitas glutinosas, rellenas con una jonjolín negro, uso un poquito la técnica del mazapán y viene servido en un ponche de jengibre, flor de crisantemo y manzanilla y piloncillo chino. Muchas gracias, Ismael. Regina, por favor. Yo les estoy presentando una tartaleta rellena con un ganache de chocolate oscuro, un toque de chocolate de leche y romero muy picado, muy, muy picado y es un toque sutil. Tiene encima higos caramelizados con un soplete, bueno, con un toque de soplete para que soltara su miel. Tiene pistaches tostados y un caramelo espolvoreado con sal de grano. Muchísimas gracias, Regina. Ismael, Geni, muchas felicidades. Muchas gracias. Y ahora solo queda, ya no ir a cocinar, sino una espera quizá más dura, la decisión de los jueces. Muchas gracias. Gracias. Los quiero. Gracias. Hemos luchado mucho, hemos aprendido mucho y los tres, los 18, hemos crecido mucho. Gracias. Pasamos a retirar. Qué conmovedor, ya no nos vamos a ver nunca más. Pero va a soñar conmigo, Ivadá. Yo te me quiero llorar. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Estoy confiado en mis platillos. Creo que es una propuesta ganadora, digna de un ganador de MasterChef. Este es el postre de Geni. Buen provecho. Espero que se estén chupando los dedos. Y benito es este elemento en sus bigotes. Un postre muy clásico. Pero me vuelve a repetir elementos. O sea, si ya habíamos ocupado y utilizado el queso de bola en su plato principal, tiene ella que usar otros elementos para mi gusto en su postre. A mí este flan napolitano, ya no sé muy bien exactamente qué es un flan napolitano. No, no, lo digo en serio porque el flan normalmente es una mezcla de huevos con leche, puede tener vainilla, puede tener cualquier otra cosa. Y se intenta que aunque se haga al baño mariano, hierva, para que tenga una textura de flan, que es la de moverse así. La consistencia del flan le falta cremosidad. Está, siento que el nivel de queso que le puso a su flan no le dejó que tuviera cremosidad. Pero sí es verdad que tiene una textura diferente, que no sé si lo ha hecho adrede o no, puede ser. A mí de todas maneras no me disgusta y me parece que el sabor del flan está muy bueno. También creo que el ponerle un poco de caramelo en el plato encima y las almendritas por arriba y una cuña de queso encima, pues es un poco atropellado, no le va bien al flan. Quizás en el reto uno este postre hubiera pasado, en una final de este postre no está bien. Los sabores no son malos, pero la textura no está bien. Sí, es un sabor pueblerino. Me ha tocado estar en los pueblos y probar los postres que se hacen en estos negocios pequeños. Y dentro de ese contexto está bien. Volvemos a lo que tú dices, ¿no? Pero para una final, como ya se mencionó, no. Yo estoy harto que me estén presentando ese tipo de cosas. Benito rompió un plato, yo no lo voy a romper. Pero yo no quiero que me siga presentando esto. Les presento un postre que estoy seguro que ninguno de los cuatro chefs ha probado. Bueno, aquí tenemos las bolas glutinosas. Provecho. Bueno, el caldo, caldillo, reducción, me pareció extraordinario. Lo mejor que probé en MasterChef. Definitivamente, las bolas, no sé. Yo no he ido a China, desconozco si esta es la textura que debe tener. El mazapán creo que no está. El saldial, mezclar todo, no me gusta tanto, pero el caldo está extraordinario. Es un postre que no estamos acostumbrados a comer, porque es una consistencia extraña para nosotros. Sin embargo, cuando lo partes, se queda reposando un poco en el jugo y lo puedes percibir en la boca. El ajonjolí salta un poquito más un sabor. Las bolas, efectivamente, es muy riesgoso. Es decir, hacer unas bolas glutinosas, estas no están finas, no están tan finas como deberían. También tiene que estar en una temperatura adecuada para que sea más amable, ¿no? Toda esta masa glutinosa. Y yo estoy de acuerdo en que el ajonjolí, en mi opinión, por lo menos un poco de sal le hubiese venido bien. El riesgo de utilizar el ajonjolí, que es una nota aterria, con un elemento oleaginoso por ahí, con un perfume muy peculiar, mezclado con los perfumes del crisantemo y del jengibre, más el elemento textural. A mí, esto, para mí, es mucho más fácil de entenderlo, porque llevo ya muchos años probándolo. La textura, quizás es porque, no sé, me parece un poco rara, pero... Pero el caldo este me tomaba dos litros. Sé que los chefs no son fan de los postres y creo que les va a gustar, porque logré juntar varias técnicas diferentes en un solo plato. El postre de la señorita Regina, o la niña Regina. La niña Regina. Bueno, la tartaleta, ¿no? Que es una masa que me imagino que sería una masa quebrada o sablé, que ha hecho ella. Buen provecho. Aquí me tienen agarrando los micro romeritos. ¿Eh? Que ha picado finamente. La verdad es que es muy sutil. No es fácil hacer una tartaleta de ganache, que es supuestamente lo más clásico del mundo. Después de todo lo que hemos probado y que todavía te... A mí, desde luego, me parece que ha hecho un buen trabajo. Este, es un postre muy clásico, muy bien ejecutado. Me gusta mucho. El tema del romero lo noté al principio. Yo no sabía que había romero hasta que el perfume empezó así a manifestarse. Esos son los detalles que hacen de un postre como normal o lo llevan a otro nivel. Pero sí busca el que haya un balance, un equilibrio y una transmisión, ¿no? De lo que ella siente, etcétera. Entonces, eso me parece importante y en este postre creo que también lo presenta. Así que para mí, un gran postre. Creo que la niña Regina se sacó la espinita después de aquel postre, una tartaleta que nos dio que fue bastante patético. Se lo llegamos y se lo dijimos que tenía que tener mucho cuidado en el manejo de la pasta. La pasta lo logró. La pasta está perfectamente bien, bien trabajada. Creo que para la cantidad de platos que tuvimos es un postre demasiado grande. También creo que en esa parte el cocinero debe de medir las porciones para que al final de tu día sea un plato que sea un complemento y no un final forzoso. Para mí, pues, que no como dulce, ahí está la prueba de qué tan dulce está este postre. Creo que la ejecución, o sea, lo único que criticaría es que los higos deberían haber estado caramelizados más. Entonces, no debería haber puesto en un sartén caliente con un poquito de azúcar para que estuviera esto un poco más caramelizado. Pero la mezcla del chocolate amargo y chocolate de leche con la pasta, los higos, funciona bastante bien. O sea, no es una tartaleta empalagosa. Me parece que tiene mucho valor lo que han hecho. No son profesionales, son amateurs. Tienen la presión de los jueces, de su familia, de sus compañeros, en fin. Entonces, me parece que es un nivel muy alto. Aquí tengo tres tarjetas con los nombres de los tres finalistas. Y de acuerdo a la deliberación previa que hemos hecho, tenemos un ganador. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. La suerte es echada, el servicio está hecho, se hemos cocinado a los tres y pues que gane el mejor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estar aquí para mí ha sido un honor, un placer. Ver el esfuerzo de estas muchachas, muchachos, señoras, señores que están aquí en tan poco tiempo, sin ser profesionales, con la presión de los jueces. En fin, yo creo que se ha hecho un trabajo increíble a todo el equipo. Sobre todo, un mensaje cariñosísimo a todos los cocineros y cocineras de México, que son los que nos hacen, yo creo, que más felices, con diferencia, en México y en el mundo. Así que nada, muchas gracias. Un placer haberte tenido con nosotros, Bruno. Un honor. No, el honor es mío. Creo que hoy, mis platillos están a la altura de un trofeo de nuestro chico. Hicimos todo para llegar hasta aquí y después de lo que hice hoy, creo que puedo ganar. Para mí merece ganar MasterChef 2018, Genie, por todo lo que engloba su forma de cocineros. En cuestión de propuesta, el chino. El chino tiene que ganar. A mí me gustaría que ganara Regina. Señores, tenemos un ganador. Mi gallo sería Ismael. Regina fue muy ambivalente y con pollos crudos y aspectos que dices, ¿cómo es posible que llego a esta etapa? Y Genie, pues, para mí no. Hay mucha limitación en ese mundo. Señores, solemnemente, declaramos cerrada, terminada, la cuarta temporada de adultos de MasterChef. Posiblemente una de las mejores que hemos tenido. Muchas gracias. Si ellos quieren, desde luego, las puertas de mi restaurante van a estar abiertas y quieren seguir en ello, lo que pasa es que ya tendrían que dar el paso a querer entregar su vida a la cocina. Estamos todos formados, llegan los juez y trae la chef Betty, pues, el sobre en donde está el nombre del ganador. Pues, todos estábamos ansiosos, ya queremos saber. Finalistas, el jurado ya deliberó y tiene ya una decisión. Sentimentos encontrados, difícil, no es apto para cardíacos. Solamente uno de ustedes podrá obtener el título de MasterChef México. Hoy, Genie falla, no les falla y nos vamos con ese cheque a Mérida. Genie, muchas veces es muy importante que las tradiciones y la cultura de una región y de un pueblo se mantenga. Y sobre todo que se muestre, y muchas veces a través de la cocina se muestra de una forma increíble. Para mí, ha sido increíble ver con qué orgullo tú has mostrado y enseñado la de Yucatán. Es muy importante. Gracias. Ismael, la biculturalidad, el mestizaje, nunca es un problema. Al revés, es un tesoro. Sigue por ese camino y vas a ver que vas a llegar a lugares increíbles. Gracias, chef. Regina, tienes un potencial y un talento increíble, con lo cual se demuestra que la juventud efectivamente es un divino tesoro y que la cocina no tiene edad. Gracias, chef. Y te auguro un futuro increíble. Gracias. Muchas felicidades a los tres. Muchas felicidades a los tres. Camino muy largo para llegar hasta aquí. Le hicieron honor a MasterChef México. Regina, tu postre fue de lo mejor que hemos visto. Definitivamente que muchas felicidades. Yo que no como dulce, casi me lo acabé. Gracias. Felicidades. De los tres, el que sea, estoy segura que lo tiene muy, muy merecido. Geni, ver el orgullo con lo que haces tu trabajo, representando a tu tierra, respetando tradiciones y haciendo que Yucatán se sienta muy orgullosa de ti. Gracias. Muchísimas gracias porque fue una danza de plato en plato probando los sabores de Yucatán. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y si hoy por hoy gano, que enorme felicidad. Pero si no, también, me siento muy feliz y afortunada. Ya estoy aquí, conocí gente maravillosa. Chino, el dumpling, el dim sum que hiciste, espectacular. Fuera de toda consideración. Increíble. Era justamente lo que yo estaba esperando. ¿Te acuerdas que hablamos en varias ocasiones que debías de integrar de una manera correcta tus raíces chinas con lo mexicano? En ese dumpling estamos representados de manera perfecta. Felicidades. Gracias, chef. El día de hoy di el todo por el todo y lo único que resta es la decisión de los jueces. Bueno, a los familiares, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarlos. Se deben de sentir muy orgullosos. Llegaron muy lejos. Fue un camino complicado, pero también lleno de grandes aprendizajes. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerlos aquí en este programa, en Masterchef. Han hecho un trabajo increíble. Muchas felicidades a ustedes y a sus familias. Gracias. Bueno, y qué decir del chef Bruno. De verdad, ha sido un honor, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Que se repita muy pronto. Ojalá. Muchas gracias. No importa lo que pase hoy y no importe los que no estéis en la final, los 18 tenéis que seguir cocinando para orgullo de México. Para mí, la cocina más increíble y más calidoscópica que hay en el mundo. Yo, como sabéis, tengo 24 años en San Sebastián, 24 años en México, pero ando por el mundo. Y es una realidad que en México hay una efervescencia para y por México. Para mí es una obviedad. Pero hoy en día, en México, está plagado de grandes profesionales de la cocina que son jefes de cocina de restaurantes de tres estrellas Michelin, con unas responsabilidades increíbles, pero sobre todo con un talento y un saber hacer las cosas increíble. Así que yo estoy seguro que los 18 participantes vais a continuar cocinando, no sé si profesionalmente o no, poniendo siempre en alto el nombre de México. Bueno, señores del jurado, por favor, díganos quién es el ganador de esta temporada de MasterChef, México. Estoy sumamente nervioso. O sea, mi corazón está a dos de salirse de mi pecho. Señores, aquí en este sobre tengo el nombre del ganador de MasterChef México. El cocinero o la cocinera que gana este MasterChef México está en este sobre. Me va a dar algo. Pues yo di todo lo mejor de mí y por eso llegué hasta aquí. El ganador o ganadora de este MasterChef México es... ¿Quién gana esta temporada de MasterChef México es? Y algo me va a pasar si no dicen ya que quién es el ganador. Ya, por favor, o sea, ya. ¿Qué es tuyo, ¿no?". ¿Qué es tuyo? ¿Quién se lleva el trofeo Masterchef México es? ¿Quién se lleva el trofeo Masterchef México es? Siento mucha emoción cuando menciona mi nombre, siento mucha nostalgia, son sentimientos encontrados. No sé cómo reaccionar. Significa que es una gran fiesta para nuestra familia. Significa que se le conoce su esfuerzo por tanto tiempo que echando la gana. ¡Chino! 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 Estoy extasiada, estoy feliz, no tengo palabras para agradecer. Tengo un trofeo de finalista. Increíblemente feliz de que Chino haya ganado, pero que yo haya estado a su lado compitiendo con él. Gracias. Muchas felicidades. Ganar ese cheque y ese trofeo hubiera sido la cereza del pastel para mí, pero aún así yo ya gané muchas cosas, mis sueños siguen impactos y mis planes también. ¡Chino! ¡Chino! Un cheque para ti. ¡Felicidades! Ok. Mira. ¡Bravo! 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 ¡Venga Chino! ¡Felicidades amigo! Creo que Masterchef me cambió la vida. Sigo sin creérmela. Ha sido un viaje con altos y bajos, los cuales disfruté todos. ¡Basta! ¡Chino! 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 Yo soy el ganador de Masterchef México Muchísimas gracias a toda la gente Que creyó en este maravilloso proyecto Por acompañarnos todos los domingos En punto aquí en Hasta Cabón Próximamente el siguiente Masterchef Muchísimas gracias y muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video